¡Muy buenos días! Gracias a Dios por estas primeras horas de hoy, miércoles 16 de enero del 2019. En nombre de todo el equipo de mañana, les damos las gracias a cada uno de ustedes por permitirnos compartir todo el contenido de mañana. Gracias a Telenor, Canal 10, que nos empalma con todo el nordeste, desde la provincia de Hermanas Mirabal, la provincia de las heroínas, hasta Samaná, la provincia de las playas blancas, el mármol y la ballena jorobada. También al Canal 14, que nos abraza con la novia del Atlántico, la ciudad de los cruceros. Puerto Plata, también al 41 con la olímpica ciudad de la Vega. Al 42 con Sánchez Ramírez, la provincia de los metales preciosos. Gracias mil a Televiaducto, que nos empalma con la provincia de los presidentes. Espaillat, Moca, también al Canal 46. Para todo Santiago y la línea noroeste. Santiago, la ciudad de los 30, caballeros. Y para gran parte de Estados Unidos, en el 1014, a través de Canán, en diferido a las 11 de la mañana. Y para todo el mundo, telenor.com.do. Un abrazo fuerte a todos los dominicanos que hacen honor a su terruño querido, con su trabajo honesto en otras latitudes del globo terráqueo. Yo soy Fulvio Ureña y junto a mis compañeros Raquel Ortega, en este caso, porque Franci está libre hoy. Estaremos llevándole todas las incidencias nacionales, internacionales y locales en estos medios de interacción activa con las noticias, los comentarios, las entrevistas, todo. Hoy tendremos en el café caliente al Plan Estratégico de Desarrollo para San Francisco de Macorís con los representantes del Consejo Económico y Social de San Francisco de Macorís. Interesante entrevista la de hoy para ver hacia dónde se enrumba la planificación del desarrollo de San Francisco de Macorís, hablando de desarrollo estratégico. No se lo pierda. De inmediato compartir con ustedes el informe de la Oficina Nacional de Metrología, ONAMED, que nos dice que para el día de hoy las condiciones del tiempo van a estar muy parecidas a como estaban ayer. Pocas nubes, aire con poca humedad, por lo tanto, la mayor parte de nuestro territorio va a estar con cielo despejado, mayormente soleado. Los vientos del este-sureste aportan algunos chubascos, pero solamente en la zona nordeste, noroeste, los haitices y cordillera central, y estos mismos vientos que están cálidos va a provocar que durante el día la temperatura esté algo calurosa, tornándose agradables en la madrugada y en las primeras horas de la mañana. Hoy, cielo despejado, mayormente soleado, apto para todas las actividades diarias al aire libre. Hoy, estas son las condiciones del tiempo que nos van a regir por el día de hoy, de acuerdo a la Oficina Nacional de Metrología, ONAMED. Y decirle a ustedes, señores, que los toros ayer anoche acabaron con los ecogidos y la serie se va a las cañas, la serie se va al azúcar, se va al este, con las estrellas del cosmos, las estrellas de San Pedro y los toros de la Romana. El béisbol tiene su transformación. Estas series son escasas en el este. Todo el Cibao y toda la ciudad de Santo Domingo, el sur, sacado por los equipos del este. Así vamos, así vamos, imagínense ustedes, a comer caña y hacer azúcar con la pelota invernal dominicana. Producción tiene para nosotros preparado una entrevista que se le hiciera ayer al que dice ser el hermano de Bucci, a Jesús Peña. Este hombre, identificado como Jesús Peña, dice ser hermano de Rafael Antonio Díaz, alias Bucci, hace una denuncia, señores, algo fuerte, dantesca, de la realidad que tenemos en República Dominicana, no solamente en Baní. Así que vamos a escuchar estas declaraciones de Jesús Peña, raíz del acontecido en Baní, y cómo este tema de la droga y del microtráfico y del tráfico de droga ha arropado a nuestra nación. Escuchemos las declaraciones de Jesús Peña. En ningún momento, mi hermano se encontraba en el lugar de los hechos. Aquí en Baní ocurre algo, la droga aquí en Libra, aquí, eso es como ir al mercado. Ve, entonces aquí hay competencia respecto a los puntos. El punto de mi hermano es el mejor aquí en Baní, en el momento. Entonces nosotros hicieron su complot para desaparecerlo, para involucrar que maten al coronel en el punto, para involucrar a mi hermano, para eliminar el punto. Eso fue lo que sucedió. Ahí no tienen que buscar más nadie ni nada. Esos policías que estaban ahí, que andaban nueve, esos son dos traidores, que lo hicieron compuesto con nosotros al punto. Más nada tengo que decir. Pero tú lo conocías, los dos policías, tú lo conocías. ¿Soy el coronel que tenía que ver? El coronel fue una persona que fue un poco inteligente, él se dejó a utilizar, gracias a los otros policías. Ahí se ve el video clarito, que lo llevan, ellos nos tiran un tiro y lo ponen para que lo maten. Ve, lo fusilaron ahí mismo, para qué, para eliminar el punto como lo hicieron. Así fue lo que lo hicieron nosotros al punto de aquí de Bani, una composición más nada de trabajo. Mira, cuando tú hablas de los dos policías que eran traidores, tú los conocías, tenían algún negocio. Ellos no se conocían, pero su fama de ellos no es buena, porque les gustaba mucho el dinero a ellos dos. ¿Y al coronel, el coronel se cogía su peado también? El coronel, no estoy claro, o si no, él fue poco inteligente. Él se dejó usar, eso no lo que andaban. Pero estaban en plan de tirarse, de tirarse a ellos en los días siguientes. Entonces, eso fue un pedazo que nos dieron así. Eso no estaba en plan de tirarse, porque él como coronel tenía que ir con un ejército, con su gente a buscarse, él fue en su carro, y ni él estaba conduciendo su carro. Él se apea del carro atrás, que ahí se ve en el video, se apea y mira lo que le sucede. ¿Por qué discutió mucho que llegaron atrás? Es que en ningún momento él tuvo enfrentamiento con mi hermano. Ellos nunca se vieron. ¿Quién fue en el estado antes? No, mucho no estaba ahí en ningún lugar. ¿A qué dueño de puntos tú le atribuyes el complot, el supuesto complot? Winston Guerrero y su esposa saben los puntos. Aquí nada más son cuatro puntos, aquí no son más puntos, que todo el mundo lo sabe aquí en México. ¿Cuáles son? Pregúntale a Winston Guerrero y a su esposa. ¿Y es verdad lo que es? ¿Para quién tú le atribuyes el complot? Al complot se le atribuye a los dueños de puntos, que aquí siempre sucede eso, dañar los puntos para quedarse los otros. ¿Y por qué ahí está listo, Winston Guerrero y a su esposa? Porque él sabe los puntos aquí, él lo sabe clarito, su esposa. Si él no le responde, yo vuelvo y le respondo a quiénes son. ¿Y es cierto que usted pagaba 60 millones? Bueno, señores, yo le recomiendo a Jesús Peña que vaya a pro competencia y se querella en pro competencia por el monopolio en la droga, en el microtráfico. Eso es lo que falta, que él vaya a pro competencia y se querella porque hay un monopolio, que quieren montar un monopolio en la distribución de la droga. Señores, si la sociedad dominicana no ha tocado fondo, ¿qué es tocar fondo? Cuando se tienen estos testimonios de lo que está pasando y es un secreto a voces, todos lo saben, todos lo saben. Le voy a contar una breve historia que me pasó a mí, me sucedió a mí. Yo tengo los vecinos míos, yo los considero como hermanos míos. y en el 12 me tocó hacer algunos trabajos políticos en un campo, que no voy a mencionar el nombre, y un vecino mío conocido de ese campo, que nos criamos juntos, nos dice, pero ven y duerme en mi casa. En la noche yo sentí tanto trasiego de motores que le pregunto en la mañana, ¿qué es lo que está pasando? Y la madre me dice, es que él vende la cosa esa aquí. Entonces yo le saco en cara, ¿cómo tú, sabiendo como yo soy, permitiste que yo amaneciera en tu casa? Entonces él me dice, no, yo estoy frío, yo tengo mi cuota cumplida. Y ahí empecé un programa de recuperación de ese hermano, de ese amigo, y gracias a Dios, eliminó todo eso y está fuera de eso. Gracias a Dios. Pero es un secreto a voces. Y lo que dijo Wilton Guerrero Dumé, senador de Baní, y su esposa que es la gobernadora, porque ellos se cogen todo. Es un reflejo que las autoridades provinciales de este gobierno no asumen sus funciones y dejan que todas estas cosas pasen. Y en 20 años nos han convertido en un narcoestado. En 20 años nos han convertido en una generación completa de jóvenes sin orientación, sin planes de vida, que lo único que le han brindado es la oportunidad de los vicios y la corrupción, porque ese es el ejemplo. Y este señor Jesús Peña, que hace y narra este testimonio, si nosotros les tomamos las cifras a Wilton Guerrero Dumé, que en Baní hay en toda la provincia de Peravia, entre 60 y 100 puntos, si usted coge 20 provincias, sí, ya son 2.000 puntos, pero si usted coge las 12 que quedan, que son las más grandes, Gran Santo Domingo, Distrito Nacional, Santiago, San Cristóbal, San Francisco, Macorís, La Vega, que estas demarcaciones tienen el 70% de la población y si usted coge eso entonces y lo extrapola y hace una regla matemática de 3, si en esa provincia pequeña hay 100. Imagínense en estas grandes cuántas habrá. Si le ponemos de 200, estaríamos hablando de 4.000 puntos en el país y si usted a esos puntos le pone un kilo de distribución semanal, en cuatro semanas son 16 kilos y cuando usted lo multiplica por los 4.000, usted puede tener una idea. Si son 10 kilos, son 40.000. Si son 5 kilos, son 20.000. Estamos hablando, señores, de 20 toneladas de cocaína, de droga, de heroína, de marihuana, de lo que sea y se distribuyen dos kilos de promedio, dos y medio kilos de promedio, estamos hablando de 10 toneladas. En eso es el que se ha convertido República Dominicana porque antes los narcos en el trasiego de descolombia de esos países, Perú, Panamá y otros países, Bolivia, exigían dinero por la droga. Ahora no. Ahora los servicios de aquí, lo que ellos le entregan no es dinero, le entregan droga para que la distribuyan aquí y el resto entonces la trasladan a otros países y han convertido a República Dominicana en un trasiego de droga. Ya lo decía el secretario del Chapo en los testimonios que está dando en Estados Unidos, que Toño y otros se reunieron con ellos y lo que al Chapo le interesaba era una pista aquí para desde aquí salir. Pero no solamente es el Chapo, es a cualquiera de ellos, a todos, porque esto es un país céntrico y como no hemos explotado este país céntrico para todas las Américas y el mundo, para el comercio legal, para hacer nosotros una metrópoli comercial del mundo, entonces estamos siendo una metrópoli comercial de la droga y los narcos y los productores de droga grande le pagan a los locales con droga, no con dinero. Ellos entonces alimentan todo eso y aquí se están quedando cinco toneladas, diez toneladas para redistribuirse en todo el territorio nacional mensualmente imagínense la cantidad de dinero que esto implica no solamente el precio kilo sino en la distribución y todos los agregados porque le van agregando cosas que al final ni se sabe lo que es y ahí entonces participan la mayoría del narco local participan muchos militares y participan muchos políticos también y muchos empresarios porque donde quiera hay dinero es como la miel que llama al panal llama a las abejas y eso pasa y llegar a estas expresiones que está sucediendo en Baní es un espejo de lo que está pasando en el país entero no es solamente en Baní y él se queja porque los demás puntos se pusieron a una de acuerdo a su teoría para erradicar el puesto de su hermano Buche porque es el que más vende y otro video dice que eso es abierto que eso es libre como si fuera vender azúcar como si fuera vender maíz para los gallos y que es 24 horas y que todo el mundo lo sabe y lo mismo pasa en la demás provincia todo el mundo lo sabe acuérdense lo que dijo también el senador de Pedernales que es una zona muy dada a los bombardeos de droga tanto por aire como por mar tienen diferentes metodologías y cuando se suele agarrar un poco de toneladas de droga que van los miembros de la DNCD en palabras del senador de Pedernales lo que van es a buscar peajes y observen ustedes que muy rara vez se atrapa al peje gordo muy rara vez se atrapan a los gordos siempre a unos descamisados siempre a unos descalzos y en la mayoría de la ocasión lo que está pasando aquí en el país es que la droga no se sabe de quien es es como si fuera magia que sucediera porque los organismos de investigación no tienen servicios de inteligencia no tienen instrumentos electrónicos de inteligencia no tienen ni siquiera un mapa geográfico de la nación no tienen radales no tienen satélites no tienen ayuda de otras instituciones internacionales aparentemente pero tienen de todo y cuando se suele agarrar algo es porque la DEA de Estados Unidos se entremente y llega entonces hasta los lugares y cuando le entregan los nombres entonces y la droga resulta que solamente aparece la droga y los nombres nunca aparecen se los guardan y nos hemos convertido en una nación narcoestado 20 años con una generación ya perdida así lo dicen los estudios una nación llena de polvo blanco y somos todos culpables por la indiferencia las iglesias nosotros quienes no gobiernan nuestros funcionarios culpables de lo que está pasando en República Dominicana y nos estamos quedando sin sociedad nos estamos quedando sin libertad a costa de la droga a costa de la corrupción a costa de la impunidad yo les recomiendo Jesús Peña que vaya a pro competencia y ponga una forma que le querella por el monopolio que se quiere hacer con la droga en Baní esto es de mañana así iniciamos con este tema tan delicado para nuestra sociedad y nuestra familia nuestros jóvenes nuestros niños causa indignación lo que está lo que está pasando tenemos que aunar esfuerzos más adelante estaré en mi tema comentando algo más profundo manténgase ahí hay más contenido en de mañana gracias por continuar en de mañana y a la verdad que este tema tomado por producción para iniciar nuestro programa con estas declaraciones del hermano de Buche en Baní recorrieron las redes como pólvora porque es un secreto a voces que se sabe pero nadie se había atrevido a aplicarlo así tan tan descaradamente nuestra sociedad ya tocó fondo nos toca a nosotros recuperarla a cada uno de nosotros no seamos indiferentes no nos abordemos al lado y nos parquemos a la derecha o a la izquierda y dejar que las cosas sigan sucediendo aquellos que creen en una nación es el momento de ser patriota es el momento bueno ya llegó el momento de las noticias ya se escucha la música la música de las noticias con Vladimir Paula muy buenos días Vladimir hola que tal Fulvio como esta mi hermano esperándote desesperado Fulvio llegué a acompañarte Fulvio te veo solito si Francia está de libre hoy por asuntos personales ya ya Raquel luego entonces se integrará se integra se integra ahorita Raquel caramba Fulvio no me gusta verte solito y ese tema tan fuerte tan indignante hermano así mismo es nosotros que tenemos hijos así es así es muy fuerte caramba mira vamos a continuar con las noticias Fulvio que es lo que nos corresponde a nosotros inmediatamente vámonos al ámbito internacional mira Fulvio amigos televidentes buenos días nueva caravana migratoria sale hacia Honduras desde Honduras hacia los Estados Unidos cientos de hondureños partieron en caravana ahí está de la ciudad de San Pedro Sula determinados a huir de la violencia en su país y encontrar un mejor futuro en los Estados Unidos vemos las imágenes escuchemos ay la situación económica como estamos como vamos a estudiar si todo es dinero aquí entonces no podemos entonces tenemos que buscar un medio pues para poder trabajar y es la única opción de emigrar ahí vemos las imágenes de los hondureños que han salido ahora mírenlo ahí rumbo hacia los Estados Unidos de América el parlamento venezolano le ofrece la amnistía a los militares que desconocen a Nicolás Maduro o que desconozcan a Maduro el parlamento único poder controlado por la oposición de Venezuela prometió ayer una amnistía a militares que desconozcan al gobierno de Nicolás Maduro tras declararlo formalmente como usurpador de la presidencia Juan Guido presidente del parlamento de Venezuela escuchemos este parlamento cumpliendo su promesa hoy decreta a través de los acuerdos y la ley la amnistía y las garantías a esos funcionarios que si quieren ser protegidos por el imperio de la ley de la constitución ahí está señores así que vamos a ver cómo respondan entonces vemos ahí el principal líder opositor líder del parlamento en Venezuela Guido ya ustedes ven que quien ha llevado la voz cantante en contra de Nicolás Maduro en el ámbito nacional moradores de sector donde mataron coronel en Baní aseguran policías cobraban peaje ahí están los moradores del sector Santa Cruz en Baní donde se encuentra el punto de droga del denominado buche aseguran que la policía recibía dinero del narcotráfico veamos 5 sobre amarillo mandaba buche todo lo bien iba a un heladero un heladero iba a recoger los buches a quien a quien él se lo mandaba a su gente a cuáles a la policía los grandes los chiquitos son piquí ¿cuál es su nombre señora? Santa Vicaima cualquier cosa me pase loiquita loiquita ya yo muerto mira ahí está la señora en defensa del buche mírenla ahí como describe ella todo los sobres que buche entregaba a los policías corruptos que iban a buscar dinero a ese punto de droga donde el buche en Bani señores protestan frente al congreso en contra de proyectos de ley que busca legalizar la marihuana en república dominicana la federación dominicana de lucha contra las drogas y hogar crea protestaron frente al congreso nacional en rechazo a un proyecto de ley que busca legalizar la marihuana en nuestro país ahí está veamos honorable congreso nacional a los fines de entregar un documento siendo documento tanto a la cámara del senado como la cámara de diputados porque hemos tenido conocimientos y de digno que se quiere legalizar la marihuana lo cual siempre hemos dicho que este es un crimen contra la humanidad también hemos tenido conocimiento de que un laboratorio extranjero que oportunamente le vamos a dar el nombre está cabilleando con un supuesto proyecto medicinal pero que en el fondo es para beneficiarse a costa de la salud de nuestras jóvenes y nosotros como país república dominicana debemos limitar la cosa buena bueno señores ahí está la manifestación frente al congreso de la república dominicana violan a una ex jueza de paz en Baní una ex jueza de paz interina del cuerpo judicial de Baní fue violada por desconocidos en su propio hogar la madrugada de ayer en un hecho ocurrido repito en Baní la víctima es también hija de una fiscal de la unidad de familia y violencia de género de esa localidad increíble señores así que esta mujer según los reportes fue abusada sexualmente y se está realizando las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de quienes realizaron ese macabro hecho señores condenable hecho terrible así que ahí está caramba comenzando ya en el ámbito local regional joven embarazada fue encontrada ahorcada en Villarriba una joven identificada como Daniela Felipe María fue encontrada ahorcada la mañana de este martes en el interior de su residencia ubicada en el sector barrio David de Villarriba la fémina de 25 años tenía 4 meses y 2 semanas de embarazo y dejó un niño de 11 años en la orfandad de acuerdo con las informaciones suministradas por su esposo la misma se encontraba preocupada por algunas deudas que este tiene caramba y ella decide entonces supuestamente por esto verdad quitarse la vida y fue encontrada ahorcada su cuerpo fue llevado al instituto de ciencias forense en el hospital san vicente de paul fue llevada al inasif caramba suspenden la maestra acusada de agredir mujer acuchilladas aquí en san francisco de macorís la dirección general de recursos humanos del ministerio de educación notificó ayer la suspensión temporal de la maestra tercida evangelista castillo agramonte quien fue sometida a la justicia por agresión hacia una mujer conjuntamente se dice en compañía de su hija ahí está el momento en que ambas salen de el tribunal de atención permanente escuchemos a mariel santos directora regional de educación adelante ya todo el mundo sabe la situación que se dio sobre un conflicto personal que ella tuvo fuera de la escuela por eso digo que fue personal pero sucede que con la dirección de recursos humanos como la resolución y manejo de conflicto que se trabajan desde allá hay que dar una respuesta pues la maestra estaba detenida según me informan hasta que se le conoció la medida en el día de ayer según lo que he podido informarme y se realizó una suspensión de sus labores por 30 días hasta que ella pueda concluir y también el ministerio de educación pueda concluir todo el proceso de investigación y de conocer ya cuál es su situación definitiva porque como ya le dije se encontraba fuera de labores y hay que hacer un proceso que justifique su salida dentro de la institución por esta situación que ocurrió bueno ahí está suspendida por 30 días la maestra el alcalde del municipio de Castillo dice no tiene recursos para arreglar las calles de ese municipio así lo expresa Jaime Camilo mientras vemos las imágenes de cómo se encuentra este municipio Los Hoyos en algunos sectores y en la calle principal escuchemos a Jaime Camilo adelante Las obras que han sido demandadas ya las obras que Castillo necesita para seguir desarrollándose como son el asfaltado de las calles son obras que se han gestionado ante el Ministerio de Obras Públicas nos hemos reunido con el señor Pepín hemos entregado la carpeta con el proyecto en sí es una obra que anda alrededor de 82 millones de pesos como tú comprenderás la alcaldía no puede costear dicha obra y tenemos que auxiliar del gobierno central en esta ocasión no nos han dado respuesta como te dije es un proyecto que se ha entregado en varias ocasiones la alcaldía no cuenta con los recursos para dicha obra y es por eso que no hemos podido avanzar en ese sentido no hay dinero el cabildo no tiene dinero para asfaltar las calles principales del municipio de Castillo están a la espera de la intervención del gobierno central diputados peledeístas aseguran el presidente Danilo Medina no se religirá Juan Carlos Quiñones diputado del PLD y Lupe Núñez ofrecen la información adelante si la constitución actual permite a un líder político a un presidente un primer periodo y reelegirse en un segundo periodo y no más bueno pero dejemos eso así que es el modelo norteamericano que es un modelo que tiene casi 200 años en Estados Unidos y ha funcionado y en República Dominicana lo adquirió vamos a aceptar eso así entonces la reelección en la República Dominicana está prohibida la reelección está prohibida entonces en esta etapa nosotros lo que estamos en torno a Leonel Fernández lo que concentramos los esfuerzos es para que se continúe ampliando la ventaja que él tiene que lo demuestran todas las encuestas y además el compañero Danilo Medina es un fiel discípulo del profesor Juan Bos y no es verdad no es verdad en mi opinión que el presidente Danilo Medina como miembro del comité político y uno de los dos principales líderes de este partido va a atentar contra la unidad del partido bueno ahí está aseguran que Danilo no va que no se va a reelegir las declaraciones fueron dadas en el día de ayer en el marco de el anuncio de la visita de Leonel Fernández para el próximo sábado aquí en San Francisco de Macorís denuncian hoyo en calles del sector Hermanas Mirabal hay problemas en un badén ahí en la Juan Bautista Blanco esquina José Reyes intransitable los hoyos mírenlo ahí en este badín vamos a escuchar a Martina Bautista presidenta de la Junta de Vecinos del sector Hermanas Mirabal adelante sigue siendo esto un mal ya nosotros hemos ido personal donde el alcalde al ayuntamiento hace en noviembre recuerdo octubre mandó un ingeniero aquí a esta parte de la José Reyes y Emilio Prudón porque también el Emilio Prudón estamos solicitando unos reductores de velocidad unos policías acotados porque eso es una avenida eso eso parece que es la avenida Libertad mira la situación de aquí también de la José Reyes que ya estamos hartos así mismo hartos y cansados con este badén mira los hoyos como están que cada vez que cae un motor ahí ya tú sabes lo que está sucediendo aquí y claro han ya han ya pasado varios accidentes en esta parte de la José Reyes y como nosotros no nos hacen caso pues nosotros sabemos cómo 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 luchar en este sector de aquí de la hermana Mirabal ahí está intransitable Emilio Calle José Reyes perdón esquina Juan Bautista Blanco así se encuentra ese badén ahí intransitable anuncian el premio municipal de la juventud en esta ciudad las declaraciones fueron ofrecidas por Nefi Molina director de la juventud en el ayuntamiento de esta ciudad adelante el año pasado nosotros realizamos una premiación vamos a decir a vapor debido a que el asunto del presupuesto fue aprobado en la sala capitular ya faltando unos cuantos días este año vamos a hacer todo lo posible aunque tengamos que hacer el premio en febrero vamos a hacer todo lo posible porque sea una premiación como los jóvenes del municipio se lo merecen este año tenemos en carpeta realizar la premiación por postulación serían 10 renglones serían 3 premiaciones especiales a jóvenes que se han destacado ya vamos a decir de manera sobresaliente el año pasado y vamos también a premiar lo que será una organización juvenil que haya servido lo suficiente y que tenga el vamos a decir el currículum necesario para que sea dedicada esta premiación interesante así que jóvenes a motivarse y participar en esta interesantísima apreciación de motivación que realiza el departamento de la juventud del cabildo municipal el agua número uno que prefieren todos los nordestanos es agua randy light y por qué bueno es 100% purificada con sistema osmosis y es tan dominicana como tú agua randy light comuníquese con nosotros al teléfono que aparece en pantalla porque es la número uno en consumo de todos los nordestanos agua randy light exquisita consúmala usted también no hay tiempo para más fulvio gracias a todos y a todas por habernos permitido llegar hasta sus hogares que tengan un feliz resto del día nos encontramos mañana de nuevo aquí mismo y a usted hermano del alma fulvio ureña caramba ya quiero que esté acompañado te encuentras solo fulvio ahí aquí estamos muchas gracias vlad y feliz día en el día de hoy gracias por esta parte noticiosa que nos brinda de inmediato empezar a comentar esta nueva caravana que viene desde hondura de san pedro zula jóvenes jóvenes escapando de su país por falta de oportunidades miremos en ese espejo la juventud que es lo más valioso de una nación para orientar el desarrollo cuán dejado están en honduras también los hondureños salen en una nueva caravana hacia estados unidos ustedes saben lo que está pasando en estados unidos cómo está el cierre del gobierno federal de estados unidos porque el tron está exigiendo fondos para la construcción del muro y los demócratas le dicen que eso no es prioridad nacional y ahí está el cierre entonces y de acuerdo a esto muchos analistas dicen que esta incidencia de salidas de hondureños en esta nueva caravana obedece a una estrategia de parte del gobierno de Trump para demostrar la necesidad del muro que están financiando esto ya sea por una u otra causa ahí está esta nueva avalancha de hondureños rumbo a estados unidos y escuchar estas declaraciones de esta joven hondureña decir que no tienen oportunidades que no tienen cómo estudiar cómo desarrollar su plan de vida y esto lo motiva entonces a irse familias enteras con sus niños jóvenes huyendo por otro lado el parlamento venezolano siguiendo en las internacionales llamó a una amnistía a todos los funcionarios y militares que desistan de apoyar al régimen de Nicolás Maduro que cada día se está quedando más solo cada día está más solo Maduro con su dictadura y como dice la asamblea nacional usurpando la presidencia en este nuevo periodo que él decidió juramentarse por seis años más y la asamblea con su líder Juan Guaidó llama a una amnistía a todos los militares y funcionarios bueno hay que seguir de cerca esto que está pasando en Venezuela y volviendo aquí al país los moradores del sector donde mataron al coronel en Baní aseguran que la policía cobraba peaje dice la doña que aparece en el video que un heladero un heladero iba a buscar estos sobres donde Buche vamos a escuchar nuevamente las declaraciones de la señora vecina del sector Santa Cruz en Baní vecina al punto donde Buche tenía su negocio la 24 hora del día abierto al público y que todo el mundo lo sabía escuchemos las declaraciones de la señora cinco sobres amarillos mandaban Buche todos los viernes iba a un heladero un heladero iba a recoger los Buche a recoger los sobres a quien él se lo mandaba a su gente a cuál gente a la policía los grandes los chiquitos son Kiki cuál es su nombre señora Santa Vicaima cualquier cosa me pase los Iquita ya yo muerto diga con los Iquita ahí tenemos las declaraciones señores esa señora y lo dice claro iban a buscar su cuarto y Buche le daba cinco sobres semanales y un heladero era que lo transportaba ese heladero debe ser del servicio de inteligencia del de la DNCD casi seguro y Wilton Guerrero mismo lo dijo el senador de Baní los cinco famosos sobres y cómo lo distribuían y qué eficiencia había buscando esos sobres todos los viernes a estos puntos y la señora dice si me pasa algo ustedes saben por qué antes de continuar en los comentarios de las noticias brindadas por Vlad vamos a darle la bienvenida a nuestra compañera Raquel Ortega buenos días a ustedes amables gracias por estar ahí como cada mañana hoy es día de San Marcelo según la iglesia católica a todos los Marcelo bendiciones y felicidades en su día si esta problemática del tema de la droga de verdad que es cada vez más alarmante aunque muchos ni siquiera se asombren es así una ironía la palabra el significado es lo que dice de alar crea ese tipo de alarma pero mucho ni siquiera lo demuestran porque esas declaraciones del hermano del dueño del punto de dobra de Buche el que se entregó voluntariamente y que ha arrojado toda esa información luego entonces es muy peligroso lo que está ocurriendo en nuestro país estuvo hacía un excelente análisis sobre todo de los porcentajes calculándolo de acuerdo al nivel poblacional de cada una de las provincias y esto de que digan y que le pagan con unos chequecitos mensuales a las autoridades no es nuevo a la gente por eso quizá lo toma de manera así tan como si no pasara absolutamente nada porque es que eternamente se ha dicho que todo el mundo lo sabe en el barrio todo el mundo sabe quién es que la vende las autoridades lo saben de hecho llegó hasta uno de los directores de la DNC a decirlo una vez y dijo que había más de tres mil o alrededor de tres mil y tantos no recuerdo el número exacto pero decía tres mil y tantos puntos en el país o sea que como lo sabe lo contó sabe porque le llega la referencia sabe porque se da que sabe que dentro de su propia institución hay muchas manzanas podría que acepta el soborno y la misma rueda de prensa que da la DNCD dice 20 intervenciones a ese punto sí una vergüenza ellos no debieron ni siquiera decirlo ni siquiera debieron decirlo porque lo que demuestran es la incapacidad que tienen de enfrentar el flagelo una incapacidad demasiado grande porque usted dice que yo fui 20 veces a resolver un asunto y no pude pues ven acá como que ya los dominicanos siempre hablamos con la plaza popular de que la tercera es la vencida no la tercera no fue la vencida ni 20 han sido la vencida así hacían un hallante de visita le avisaban claro y le alarman porque le guardaban sus juguitos sus refresquitos y agarra un decamisado menudo mató a papeleta y agarra un decamisado y ese fue para hacer un hallante mira y siguiendo en Baní Raquel una ex jueza de paz fue violada en Baní ¿te crees? hija 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 de una fiscal de la unidad de familia y violencia de género de esa jurisdicción de esa localidad qué ironía qué ironía la que enfrenta el flagelo de la violencia intrafamiliar entonces también la recibe tú te imaginas sinceramente nadie es capaz sinceramente sinceramente sí es muy doloroso es otro de los flagelos que nos afecta a nosotros la violencia de género la violencia intrafamiliar y pareciera que las políticas públicas que aplica el ministerio o el estado a través del ministerio de la mujer se quedan cortas la ministra Jané Camilo decía en diciembre cerrando el mes de diciembre pasado 2018 de que este año era decisivo y que tenía muchos retos entre esto el tema de la educación y de que la gente haga conciencia de que el nivel de gravedad en que estamos pero que eso no es suficiente Jané Camilo yo hago hay que tener recursos económicos para enfrentarlo claro entiendo que es un problema donde deben todas las instituciones involucrarse la principal es la familia por supuesto para crear hombres y mujeres con capacidad crítica y que puedan entender y valorar la vida con todo el respeto que incluye yo hago yo hago siempre una exhortación Raquel el gobierno invierte siete cheles de cada cien pesos en la mujer invierte seis cheles de cada cien pesos en la juventud sigan ahí y toda la sociedad es de indiferente sin hacer nada porque no le ha tocado a ellos así decía el arzobispo de Santiago ahora nos tocó a nosotros nuestra familia con la muerte de su hermano le llegó a la casa más de 30 personas investigadas y en la mayor brevedad vamos a tener respuestas sobre este tema una joven embarazada Raquel fue encontrada ahorcada en Villarriba que pena una joven madre con un hijo de 11 años que deja en la orfandad más el que traía más el que traía dentro y ella misma no se sabe la causa se dice que es por deudas que tenía su esposo en el barrio David de Villarriba este barrio David de Villarriba es un barrio pobre hay pocas oportunidades ahí y ya ustedes saben lo que hay indudablemente que tenía un grado de depresión muy alto quizás sus familiares no lo detectaron ella dio señales todo el mundo da señales durante el mismo proceso de embarazo tienden a y el propio embarazo crea crea cierta depresión antes y postparto también que hay que dar seguimiento y tener pendiente sobre todo las señales para que los familiares se involucren y ayuden para que no dejen sola cuando usted ve que una persona cambia radicalmente de actitud tú la ve ahí la veía que siempre era sonriente y alegre y luego tú la ves deprimida todo el tiempo cabizbajo que deja de comer son señales que se están mandando de que necesita atención médica y por lo menos si no llega primero a la médica entonces por lo menos alguien que le escuche que pueda desahogarse pueda expresarse porque a veces quizás es eso que le hace falta es que hace falta las atenciones psicológicas y psiquiátricas en los diferentes centros para todo porque en algún momento necesitamos una consulta necesitamos un consejo ahí hace falta también la familia hace falta también la misma sociedad con las iglesias y es que el ser humano es un ser interactivo es un ser sociable y a veces nos arropan los problemas y creemos que el sol ya no sale sin embargo si alguien nos da una manita y nos empuja a otro lugar entonces vemos el sol brillar otra vez siempre habrá posibilidad de salir de ese hoyo donde a veces nos creemos metidos y que no creemos que hay salida bueno yo quiero escuchar nueva vez las declaraciones de la directora regional de educación María del Santo respecto de la suspensión de la maestra Tercina Evangelista Castillo a Gramonte esta mujer supuestamente agredió a otra entonces quiero escuchar los motivos de esta suspensión la maestra se defendía en esta semana y decía su verdad escuchemos a María del Santo una vez por favor ya todo el mundo sabe la situación que se dio sobre un conflicto personal que ella tuvo fuera de la escuela por eso digo que fue personal pero sucede que con la dirección de recursos humanos como la resolución y manejo de conflicto que se trabajan desde allá hay que dar una respuesta pues la maestra estaba detenida según me informan hasta que se le conoció la medida en el día de ayer según lo que he podido informarme y se realizó una suspensión de sus labores por 30 días hasta que ella pueda concluir y también el ministerio de educación pueda concluir todo el proceso de investigación y de conocer ya cuál es su situación definitiva porque como ya le dije se encontraba fuera de labores y hay que o sea hay que hacer un proceso que justifique su salida dentro de la institución por esta situación que ocurrió penosa vergonzosa de agresión tercida evangelista castillo sí entonces es lo correcto la actitud es la correcta de la dirección general de los recursos humanos del ministerio de educación suspenderla mientras tanto no hay una conclusión o sea está en proceso de investigación donde tiene que demostrar su inocencia o donde tendrán que demostrar por el otro lado la culpabilidad en este escenario doloroso y que le manda muy mal mensaje a sus estudiantes los profesores tienen que cuidarse mucho porque que no es con la palabra que educan necesariamente y el 100% educan más con el ejemplo que dan dentro y fuera del escenario educativo entonces es muy mal el mensaje que se ha mandado en esta situación y la suspensión insisto ha sido correcta debieron sorprenderla de una vez por el rumor público de una vez antes de comenzar el proceso el alcalde de castillo dice que no tiene recursos para arreglar las calles del municipio y esas son las mejores calles que están presentando tú vas a las distintas comunidades de castillo y los caminos están intransitables no se le puede llamar calle entonces el alcalde de castillo Jaime Camilo dice que no tiene recursos pero Jaime usted tiene todo el gobierno ahí usted parte del gobierno pida le ayuda al diputado Pimentel que le ayuda bastante ahí está para que le arregle los caminos porque eso es una vergüenza que usted en su gobierno tenga esos caminos puede ser gestor si no están los recursos pues para adelante solicitar y tocar puertas y con su amigo el diputado Pimentel que siempre va en las elecciones a llevar a llevar camiones de dineros este es un año decisivo preelectoral que él lleva sacos de dinero en las elecciones pídale a él que le ayude a arreglar esos caminos muchos tendrán que ponerse ante los ojos de todos y mostrar cierta solidaridad que es una maledura en campaña cuando llegan a los cargos se olvidan pero este es un año bueno debiera haber elecciones cada dos años bueno porque van a hacer muchas cosas para que se dejen ver los políticos y puedan resolver alguna problemática y hablando de política Juan Carlos Quiñones y el diputado PLED y Lupe Núñez dicen que el presidente Danilo Medina no se va a reelegir quizás son los únicos que lo dicen bueno porque la mayoría y de hecho se han filtrado ya hasta los medios las redes sociales hasta publicidad algunas publicidades ya y en cada acto que está el presidente aparece los funcionarios pero ya Marzo está aquí prácticamente aparecen los funcionarios usted tiene que seguir que si no nos vamos a morir si si le dan boche y le dan unos boche porque se están adelantando si San Danilo se va se muere el país entonces es una pantalla que quieren brindar para crear cierto equilibrio en la información pero todos sabemos que todo está listo para ello pero de todos modos hay que esperar a Marzo ya falta menos falta menos una nación tienen al país en asco una nación esperando que el presidente se pronuncie porque está por encima de algo que está prohibido en la constitución que está por encima de la constitución vergonzoso eso es vergonzoso vergonzoso denuncian hoyos en las calles del sector hermanos Mirabal aquí en San Francisco de Macorís hoyos en las calles del sector hermanos Mirabal y eso es nuevo o sea son una noticia bueno lo que debe ser noticia arreglaron tal calle están esperando un operativo de bacheo y arreglo de calles con la gobernación el ayuntamiento yo creo que es más fácil ir a la luna y ya tienen varios meses en eso esperando en diciembre estaban hablando tal vez después de marzo cuando diga que la reelección va tal vez lo hacen viene rápido puede ser vamos a esperar mientras tanto la hermana Mirabal tiene su problema de hoyo y así está Viste el Valle así están los espínolas así están las principales urbanizaciones así está San Francisco de Macorís lleno de hoyo bueno yo quiero volver al ámbito nacional por la protesta que se realizó frente al Congreso pidiendo la Federación Dominicana de Lucia contra Drogas y Hogar CREA pidiendo la legalización de la marihuana en República Dominicana muchos han hablado y en las redes sociales ha sido una explosión total por este detonante del caso Baní y el Buche y las declaraciones del hermano y muchos han hablado pero ven acá y allá sin estar legalizado las cosas así que se vende como si fuera el arroz la bichuela el pan en la esquina el dulce y todo el mundo lo sabe y no pasa nada y las autoridades muchas cómplices y otros hacen unos aparatajes cuando quieren llamar la atención y lograr titulares en los medios entonces imagínese usted si fuese legalizada ¿te imaginas? sí entonces esto es un tema delicado bastante en dron lo llevan a domicilio bueno yo no sé en un dron a domicilio en un dron sí todo el mundo viendo los drones por todos los lados los drones son una herramienta que no lo es para transporte esta misma dirección de Hogar CREA República Dominicana una de las cosas que lo caracteriza es la falta de recursos que tiene para brindarle a estos jóvenes una oportunidad real de poder recuperarse claro volverlo a insertar a la sociedad pero de una forma sana inclusive faltándole alimento para ello comer normalmente en el diario qué hacer de hecho tienen que salir a las calles a vender cositas qué decir de la parte médica de las atenciones profesionales de psicólogos psiquiatras que lleva esta terapia de recuperación dos o tres pesitos es lo que le dan pero si le dan a Lucía Medina el doble de los millones que le dieron el año pasado porque ella hizo una cosa muy buena con la mochila de Lucía cogió la mochila de educación y le puso su sello para darla como que fue la fundación como trampa al fin tapó el asunto del ministerio casi una trampa bonita ¿verdad? un buen ejemplo un buen ejemplo un buen ejemplo y se premia con eso con más presupuesto sí, sí con más presupuesto mientras instituciones como Hogares Crea están languideciendo por falta de recursos por último anuncian premio municipal de la juventud en San Francisco de Macorí por lo menos una noticia buena la declaración de Nelfi Molina director de la juventud dice que antes el año pasado fue muy apresurado pero ahora está contemplado en el presupuesto y que el año pasado no estaba en el presupuesto se hizo muy apresurado se supone que sí porque es una actividad fija que hace el ministerio lo único que hace como fijo ya lo otro de dar beca y demás pero el premio nacional de la juventud es la que le da la esencia de existir al ministerio pero este por la parte de la municipal pero en ese contexto de ellos van a organizar bien eso de acuerdo a las palabras de Nelfi Molina y que bueno que bueno que la juventud pueda tener una oportunidad que bueno que la juventud pueda tener un espacio donde se puedan reconocer los jóvenes y que sirvan de ejemplo también a los demás que hay jóvenes que pueden servir muy bien de ejemplo muy bien así es ese reconocimiento es un estímulo para que los sigan haciendo bien lo que le están haciendo bien y que por supuesto motiven a los demás jóvenes a involucrarse en actividades positivas que vayan en el crecimiento de su persona y de la comunidad donde se desenvuelven en el whatsapp Wilson Marcelino nos escribe nos manda varias fotos y mensajes ahí está vamos a ver dice que imparable con su racha de ocho años como campeón nacional categoría experto en four wheel así que felicidades gracias por escribirnos Yanni de Arenoso buenos días mis amores que Dios me los bendiga Yanni gracias a ti también Yanilda del Capacito manda la foto de esta piba buenos días para todos para que me hagan el favor de felicitar la princesa de la casa Lisbeth de León mercado cumple sus nueve nueve añitos así que felicidades felicidades para Lisbeth de parte de toda su familia y del equipo de mañana nos escribe también el número que termina en 1900 y manda aquí un video de una rueda de prensa en el palacio y varias declaraciones ahí está gracias por escribirnos a todos nos vamos a una breve pausa retornamos con más aquí en de mañana no le cambies quédese con nosotros gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana por Telenor Canal 10 gracias a los que nos ven a través de la magia de la internet www.telenor.com.deo nos cambiamos de set lo que significa que vamos a tener una interesante conversación en el café caliente la entrevista central nos place recibir representantes del consejo económico y social de San Francisco de Macorís están con nosotros tres caballeros el padre Isaac García coordinador general nos acompaña también Freddy Martínez secretario y el querido Rafael Ferrandez director ejecutivo tres grandes hombres brillantes que aportan mucho a nuestra sociedad buenos días bienvenidos muchísimas gracias a ustedes a de mañana a Telenor que no siempre no se recibe siempre ha sido eco de hecho de las acciones de este consejo ustedes hace dos días que han presentado en rueda de prensa las obras que contempla todo el plan que se debe ejecutar para lograr el desarrollo cuéntenos resumen cuáles son esas principales obras mira nosotros el consejo ya viene trabajando perdona que te voy a abordar un poco más en el pasado para volver pero viene trabajando ya de hace más de dos años casi tres años desde el 2015 dando pasos concretos para llegar a este momento y en esos pasos concretos nosotros hemos hecho un foda a la ciudad hemos hecho levantamiento de todas las realidades buenas y no tan buenas de la ciudad de las necesidades de los males que impactan y que frenan el desarrollo de la ciudad y hemos trabajado también mucho todo lo que tienen que ver las potencialidades de la ciudad de ahí acompañado con un técnico que nos colaboró de pago por la Unión Europea y el MEPIV y otras instituciones ellos nos acompañaron en este proceso de ahí surge lo que es el plan estratégico de desarrollo y al mismo tiempo la institución como tal el consejo viene conformándose llamando a todos los sectores de la Fuerza Viva de San Francisco de Macorís a formar parte una vez que hemos hecho este levantamiento hemos recogido los resultados entonces hemos empezado a elaborar ese plan con el técnico que nos acompaña terminado esta fase hemos empezado la fase entonces de incorporación según la ley porque el consejo está amparado en leyes desde la Carta Magna hasta la ley 176-07 la ley de estrategia de desarrollo la ley 01-12-498 hay una serie de leyes que tienen que ver con lo que es el consejo y la ley que nos ampara pues la 176 de municipios y de los ayuntamientos que es lo que entonces nosotros venimos a hacer cuando ya tenemos todo eso empezamos el proceso de incorporación hace unos cuantos meses nos otorgaron ya el RNC y todo para nosotros empezar entonces con este levantamiento de obras que hemos hecho a proponer al gobierno central y al gobierno municipal que quiero hacer la salvedad también que este consejo y este levantamiento de obras que tenemos fue hecho con este gobierno municipal con el apoyo del alcalde y su personal entonces de ahí surgen todas estas obras ¿ustedes se han incorporado como ONG? sí nosotros tenemos todo ya organizado como debe ser según la ley Freddy ¿cuáles son esas obras prioritarias para el desarrollo de San Francisco si partiendo de lo que dice el padre Isaac nuestra conformación viene de acuerdo a la estrategia nacional de desarrollo y la estrategia nacional de desarrollo está basada en la ley 1-12 y luego nosotros nos estamos amparando también en la ley 176 la 498 que es la de inversión y la 423 que es el presupuesto ¿qué sucede? que si no hay un consejo económico y social como dice la ley para elaborar lo que es nuestro plan estratégico para luego elaborar lo que es el presupuesto nosotros entonces no podemos participar de lo que es lo que son las obras de inversiones que es la ley 498 y luego participar de lo que es el presupuesto dentro de ese plan es un proceso es un proceso de acuerdo a lo que dice la ley que hay que recorrer para llegar a esas obras que realmente ustedes no están preguntando básicamente las obras son importantes pero un plan estratégico va mucho más allá de lo que es de lo que es una obra un plan estratégico está basado en ejes temáticos por ejemplo la ley 1-12 que es la estrategia nacional de desarrollo establece cuatro ejes principales donde está nuestra seguridad donde está la alimentación donde está la paz donde están las obras entonces a partir de que nosotros definamos tenemos definidos nuestros ejes entonces vienen esas obras que van a apoyar el desarrollo de esos ejes dentro de estas obras por ejemplo primero tenemos que contar con las municipales ustedes saben muy bien que el ayuntamiento tiene una participación muy pero muy activa en lo que es la parte del municipio elaboración de presupuesto participativo el presupuesto participativo que es sumamente importante sumamente importante y donde todos debemos participar porque a veces escuchamos que bueno se va a abrir lo que es la parte del presupuesto participativo y a veces lo escuchamos pero no participamos tenemos que participar dentro de ese plan participativo y ese presupuesto participativo que viene del ayuntamiento de nuestro municipio allá hay 147 obras que impactan el municipio 147 obras pero aparte de esas 147 obras nuestro plan estratégico también contempla lo que es la inversión pública que viene a través de la ley 498 y el presupuesto y dentro de esas obras que yo sé que son de gran impacto para el desarrollo del municipio de San Francisco de Macorís primero está como ustedes saben muy bien que nuestro hospital regional de especialidades que está contemplado que ya han dado varios picazos para ello exactamente exactamente entonces esa es una de las obras prioritaria que tenemos contemplado dentro del plan estratégico y que ese plan estratégico va a tener un indicador y tiene un indicador de seguimiento que todos no solamente el consejo porque el consejo somos todos ustedes son parte del consejo y son parte primordial porque son veedores comunicadores que llevan la verdad entonces el consejo económico y social están parados también en ustedes ustedes forman parte de esto porque somos los veedores los que tenemos que tener seguimiento y donde debe haber una coerción donde todos todos le demos seguimiento a lo que es nuestro plan así como lo han abrazado otras ciudades nosotros tenemos que abrazar nuestro plan porque esto es de todo y es para el desarrollo de nuestro pueblo también está algo muy importante que es desde San Francisco de Macorís cuando uno va hacia Santo Domingo ustedes saben bien lo difícil que está esa carretera está contemplado cuatro vías también está la circunvalación pero también está algo muy importante nosotros tenemos una zona franca ahí esa zona franca solamente es de nombre es de nombre es un elefante blanco eso hay que ponerlo a funcionar que estamos proponiendo nosotros que eso se convierta eso se convierta en locales para apoyar nuestras pequeñas y medianas empresas para nosotros promover este sector y darle apoyo a este sector que es el tronco neurálgico de nuestra economía esas pequeñas y medianas empresas que ustedes ven ahí eso es lo que estamos promoviendo Rafael dentro de ese proceso que ha explicado el padre Isaac de levantamiento de información de diagnóstico para San Francisco de Macorís que hicieron esa foda ¿cuáles fueron las principales fortalezas que descubrieron que existe en nuestro San Francisco? sí buenos días y gracias por esta interesante invitación que nos han hecho miren San Francisco de Macorís primero tiene una gran fortaleza que es la parte del comercio y de la agricultura sabemos que tenemos aquí mejores cacao del mundo del mundo quizás no pero de gran parte del mundo y el cacao orgánico que sí se está calificando como el mejor del mundo también esa parte de producción agrícola por ejemplo la parte arrocera la parte ganadera la parte de los frutos o sea que somos una zona que se autoabatece y abatece parte del país el aspecto alimenticio es fundamental en el desarrollo de este mundo y ha sido una gran inquietud de la fauna también tenemos una zona de mucha agua es una gran fortaleza la parte forestal la parte de los recursos naturales donde tenemos nuestra bella loma quitespuela donde se han sembrado miles de pinos o sea que es una fortaleza quizás de la más importante que tenemos en este país y en gran parte de América pero también tenemos la fortaleza de la de la labiosidad del hombre franco macorizano hombre y mujer hombre sí yo digo hombre en el sentido de general tú sabes y es un ser humano también con una solidaridad con una humildad grandiosa franco macorizano también tenemos el aperto patriótico o sea San Francisco de Macorís siempre ha sido el segundo pueblo después de Santo Domingo que ha dicho presente en toda la lucha patriótica en la independencia en el movimiento armado de 1965 o sea que siempre ha estado presente cuando la invasión de 59 contra la tiranía de Trujillo fueron muchos los hombres franco macorizano que estuvieron activos en esa lucha los hermanos Moreno Martínez y mucho más que estuvieron siempre diciendo presente para aportar la democracia que hoy vivimos en este país y mismo para equilibrar cuál es la mayor debilidad que tenemos nosotros tenemos una gran debilidad que es el problema de muchos jóvenes que están desempleados y esa parte nosotros tenemos que trabajar aquello que decía el doctor Freddy Martínez de la zona franca que será una fuente de empleo pero también tenemos debilidades en cuanto a la delincuencia pero eso no es una debilidad solamente de San Francisco de Macorís sino del país que tenemos que trabajar duramente contra ese flagelo la inseguridad pero acúseme déjeme un poquito sobre la parte de las obras que se mencionaron un par de obras pero nosotros tenemos por ejemplo la obra más importante la más importante para el desarrollo de San Francisco de la provincia y la región es la presa sobre el río Bova porque una obra de desarrollo hacia el futuro de 50 o 100 años y un proyecto que fue elaborado por una compañía norteamericana que fue factible por toda parte desde el punto de vista económico social esa obra contempla darlo a nosotros o abastecerlo de agua potable por los 50 o 70 años del futuro ¿sabes lo que significa eso? porque aquí no se han dado cuenta que nuestro abastecimiento prácticamente en la provincia de Duarte es de la presa de acá del rincón pero esa presa sus aguas vienen del río Jima y el río Jima hace tiempo que viene disminuyendo su caudal o sea que si aquí viene una sequía de meses de meses no de años nosotros vamos a tener grandes problemas de agua potable de escasez de agua potable y esa es la vida entonces aquí tendríamos con la presa sobre el río Bova la seguridad de abastecerlo de agua por muchos años o sea todo el futuro nuestro está centrado en esa parte pero además en la parte de la energía eléctrica esa presa va a producir 80 millones de kilómetros por año o sea una gran cosa pero también va a irrigar 200 mil tareas de productos agrícolas fundamentalmente de arroz y mitigar los riegos de los fenómenos naturales o sea que esa es una la obra de mayor desarrollo para esta región y también la conexión de San Francisco de la carretera de San Francisco río San Juan es una carretera turística que también va a pasar sobre esa presa de río Bova o sea que eso es desarrollo del ecoturismo son obras fundamentales pero y la parte esta de la planta de aguas residuales ustedes no saben que nosotros hace tiempo que no tenemos plantas de aguas residuales para el pueblo de San Francisco de Macorís que eso se inauguró en 1975 y hace tiempo que está obsoleta ¿ustedes qué significa eso? que todas las aguas residuales que se vierten en San Francisco de Macorís van hacia las cañadas grandes y hacia el río Jaya y eso va luego hacia la parte agrícola que contamina todo y hacia las aguas del río Yuna al final o sea que estamos en la obligación de construir esa gran obra así como la misma cañada grande de sanear eso o sea que son muchas obras importantes y todos los caminos vecinales que es la parte de desarrollo agrícola que nosotros estamos obligados a desarrollar importante la mayoría de las ciudades progresistas del mundo están llamando a ser ciudades resilientes que puedan autosustentarse estar amigables con el medio ambiente ¿ustedes sabían que San Francisco de Macorís es una de las ciudades desérticas en materia de cobertura agroforestal? apenas el 2.6% de su territorio está aportado y muchas veces con especies que no son entonces en esos ejes temáticos está ahí plasmado esa proyección de que San Francisco de Macorís se convierta en una sociedad en una ciudad resiliente y que tenga cada uno de sus municipios espacios tiene toda la razón puede pasar con el cafecito en lo que Freddy nos va respondiendo tiene toda la razón en lo que tú está explicando y eso está en el eje número 4 de la estrategia nacional de desarrollo y está en el eje número 4 de nuestro plan estratégico de desarrollo lo que es la parte básica de lo que es la agropecuaria gracias a él lo que es la parte básica de lo que es el cuidado del medio ambiente y cómo vamos a participar cómo vamos a participar en el desarrollo de esto realmente de este eje temático que contempla no solamente la reforestación eso es integral porque solamente hablamos de la siembra del árbol no, esto es integral lo que contempla el eje número 4 de nuestro plan estratégico ¿cuántos ejes contempla el plan? 4 ejes 4 ejes temáticos que son que son fundamentales nuestro eje temático en el primer lugar está lo que es la transparencia la seguridad luego están lo que es la salud la transparencia en la administración de los fondos públicos todo y básicamente en nuestro municipio que es donde nosotros tenemos que ser y que bueno porque tienen involucrados ahí en el consejo al alcalde ¿cuál es la función del alcalde? sucede que el alcalde al ser nosotros le estamos llamando el alcalde el que preside la ciudad él forma parte del consejo porque el consejo ya Freddy utilizó la palabra es un organismo veedor entonces pertenece al ayuntamiento pero no dentro del esquema administrativo del ayuntamiento sino desde fuera de tal manera que en el consejo está el alcalde está la presidenta del de la sala capitular están los alcaldes de las diferentes de los diferentes distritos de aquí de San Francisco de Macorís y están entonces todas las fuerzas vivas y el alcalde tiene la el voz y voto dentro del consejo antes antes no iba a decir porque nuestras obras las obras que nosotros identificamos el alcalde mirándolas y de hecho así ha sido y ya el ayuntamiento de aquí también ha tenido esos beneficios del hecho de que nosotros nos estamos conformando y es porque ellos ya evidencian ante el ministerio de la administración pública evidencian que aquí hay un consejo administrativo incluso hasta el mismo ranking que tiene en este momento el ayuntamiento de San Francisco de Macorís tiene unos elementos que ya están siendo tomados en cuenta porque el consejo porque el consejo es la medición de los 10 mejores las universidades juegan un papel fundamental usted representa la nordestana pero también la UAS San Francisco está involucrada y cuál es el papel de ellas bueno les voy a decir que en el consejo económico y social yo estoy por las iglesias no por las universidades por las universidades entre los Fernández representando aunque tenemos también desde el principio se admitió la participación también directa en su momento de Doña Carmen en este momento de Medina entonces tenemos representantes de las dos instituciones en mis papeles por las iglesias quien me asiste el pastor David Fitt porque tenemos un coordinador y un se nos quedaron algunas preguntitas porque es interesante seguir dialogando con ustedes hay una que quiero que la producción me permita y es en el lazo del tiempo esta planificación de estos ejes están dadas para cuántos años que se pueda desarrollar en esta noche lo voy a responder con la misma respuesta que nos dio el técnico que nos asesoró y si ustedes tienen trabajo para 20 30 años con ese plan y aquí hay una deuda acumulada como de 60 años y cuidado y cuidado es decir que nosotros hemos identificado obras que esta administración de este ayuntamiento no podrá resolver ni tampoco podrá hacerlo el gobierno municipal el gobierno central pero si nosotros tenemos el POA es decir que todos los años vamos a ir actualizando las obras y cada 4 años necesitamos no solamente actualizar los miembros del consejo sino también las mismas obras que se va a tener prioridad al siguiente administración y en cantidad ¿cuántos son los miembros? en este momento somos alrededor de 30 32 porque está constituido por cada coordinador de cada fuerza viva de San Francisco de Macorís muchísimas gracias hay que coordinar y seguir hablando de este tema con ustedes por supuesto gracias al padre Isaac García coordinador general del consejo económico y social de San Francisco de Macorís al secretario de este consejo el señor Freddy Martínez y también a Rafael Fernández director ejecutivo gracias a los tres por habernos acompañado en la entrevista central nos vamos a una breve pausa retornamos con más en de mañana quédense con nosotros gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana bueno debo recordarles a las damas a las chicas también que vistan de Adasa Elements Adasa Elements tiene todos los vestidos para cada ocasión los encuentran espectacularmente hermosos miren este que tengo en el día de hoy con este coral como coral estamos en la calle 27 de febrero aquí en San Francisco de Macorís casi esquina Salcedo en la plaza Arelis nos puedes escribir mandar un whatsapp llamarnos al 809-841-9955 también estamos en Santo Domingo en el teléfono 809-952-2150 entrega inmediata Adasa Elements vista como yo vista de Adasa si quiere verte bien y también cuidar tu vista óptica máxima visión solo marcas solo prestigio las mejores marcas del mundo en lentes profesionales nacionales e internacionales cristales de primerísima calidad atención de primera análisis de la vista gratis las mejores monturas de todos los colores que se acomodan a tu contorno facial para hacerte ver bien y también cuidar tu vista usted va a óptica máxima visión y le van a probar los lentes los cristales las monturas y usted va a salir desde ahí con una sonrisa y su problema visual resuelto calle Castillo esquina La Cruz en el teléfono 809-588-7675 óptica máxima visión solo marcas solo prestigio bueno el supermercado Almanza también te recuerda que tiene todo por departamento pero también estamos sumado Alverdo a Únase por supuesto y por cada 500 pesos de compra pues obtiene un boleto y participa de rifas de miles de premios ahí está en pantalla televisores fines de semana muy excelente esa estrategia sobre todo es este crucero puede llevártelo con tan solo consumir por cada 500 pesos y además te invitamos a comprar nuestras eco bolsas para que tú realices prácticas amigables al medio ambiente supermercado Almanza nos sorprende cada día con las estrategias que utiliza para mantenerte sobre todo y darte todas las oportunidades de comprar los productos frescos de calidad pero también sumarnos a la cultura de prevención del medio ambiente supermercado Almanza tan nuestro como las guaranhas bueno en el WhatsApp nos escriben nuestros amables televidentes se suma el profesor Jean Paredes nos manda esta foto ay que hermosa foto el de Jean Paredes vamos a verlo dice Jean buenos días mi gente desde Castillo en Sintonía muchas gracias ver sentados a uno a la derecha y al otro a la izquierda 10, 17 no me recuerda el cuadro aquel a los dos principales exfuncionarios de la Junta Central Electoral significa que este que el pueblo tenía sobrada razón decir que estamos en el Estado del Estado que estaba en manos del líder y lo pone entre comillas Leonel Fernández que quiere volver a ser presidente y cuenta ahora abiertamente con el apoyo de ellos tanto en el económico y militante y como si el pueblo fuera estúpido ponen la constitucionalidad como pretexto que pechuces dice Jean Paredes si Roberto Rosario de un lado Mariano Germán del otro y él dice que es el guardián de la constitución desde ahí desde ahí oye oye que bonito suena desde ahí vino la mejor ayuda para Danilo guardián de la constitución por parte de Leonel y Roberto Rosario y el otro señor que está al lado desde ahí vino la mejor ayuda para Danilo Mariano Germán Mariano Germán en las elecciones que se sostuvieron pasadas desde ahí vino la mejor ayuda por eso que Leonel le dice ingrato a Danilo porque no no agradece lo que hizo por él pero tampoco Leonel no como que bueno debiera utilizar otro discurso de campaña no guardián de la constitucionalidad porque imagínate si esos son los guardianes la propia constitución ha sido tan pusida casi 40 versiones de modificaciones hay 32 millones de dólares de los escáneres de ese señor que no se sabe donde están los 32 millones y hay que buscar más dinero y tiene que pagarlo el pueblo cuando se dice 32 millones de dólares el pueblo no entiende muchas veces esos son 1500 millones de pesos 1500 que se hacen tres hospitales regionales tres con los escáneres que este hombre botó por ahí y miren cómo andan ahí con la carita muy limpia bueno en el whatsapp cerramos con Manolo Geraldino que manda esta caricatura muy reflexiva funeral de árboles ahí está todo un camino los animales van detrás del camión con los troncos de árboles y dice una imagen con un mensaje muy serio claro que sí en un parque deforestado el camión lleva la leña para vender ese camión tampoco tenía placa y nadie sabe a dónde llegó la madera y los animales van detrás ahí cabizbajos llorando porque le han quitado el espacio de sobrevivencia de sombra y demás cualquier parecido con la realidad de San Francisco de Macorís es pura casualidad así que el Consejo Económico Político y Social tiene un gran desafío y tiene dentro a un político en materia municipal al alcalde que a veces dice una cosa con una mano y hace la otra con la otra porque Sabra 5 te quiero ver como que se quedó en papeles bueno es el momento para el tema central le corresponde en este momento a Fulvio Ureña adelante gracias Raquel mira Raquel con referente a eso de los árboles no me voy a cansar de decir que lamentablemente San Francisco de Macorís es una ciudad desértica en materia de árboles porque se considera desértica por debajo del 3% de la cobertura forestal de su perímetro urbano y nosotros en nuestro perímetro urbano apenas llegamos a un 2.6% hay pocas áreas de recreación pocas áreas verdes pocas áreas de esparcimiento familiar y de acuerdo a la organización mundial de la salud y también a lo que representan los nuevos acuerdos vigentes cada ciudadano debe tener por lo menos 7 metros cuadrados de áreas verdes donde pueda esparcirse naturalmente imagínese aquí no llegamos a nada bien hoy quiero compartir con ustedes el tema de la carta del episcopado dominicano esta carta que salió ayer acerca de la conferencia del episcopado donde se compromete a combatir a denunciar el narco y la corrupción en República Dominicana y a través de esta carta también pide perdón por el antestestimonio de algunos miembros de la iglesia y en esta segunda parte pedir perdón por el antestestimonio de algunos miembros de la iglesia pedir perdón es de los grandes es de valiente y a la verdad que la iglesia tiene que pedir perdón por tantos antestestimonios que han embarrado la conducta de la iglesia católica y lo hace desde el papa francisco y ellos aquí pues los replican y que bueno y que bueno también que ellos en esta carta se comprometen a denunciar el narcotráfico y la corrupción en República Dominicana como males principales que van acarreando otros males y en esta carta ellos se comprometen a escuchar a la población dominicana acerca de sus males se comprometen a acompañar a los jóvenes en el proceso de discernimiento acompañar a los jóvenes en el proceso de discernimiento invitan a los jóvenes a ser la voz que clama en medio de la sociedad y recuerdo cuando era niño que iba de vacaciones a Moca como yo veía a estos jóvenes Don Bosco en el patio de mi abuela practicando artes manuales haciendo proyectos de desarrollo de desarrollo comunitario recibiendo instrucciones de valores participando juntos en programas colectivos interactuando con la sociedad en la problemática local y buscando soluciones y yo me sentía tan alegre tan alegre aún siendo niño trataba de compartir con ellos y me sentía tan a gusto viendo como estos jóvenes de estas comunidades se integraban con alegría y empeñaban su talento al desarrollo de la comunidad hacían caminos arreglaban casitas también predicaban valores y cultivaban valores se ayudaba entre uno y otros fomentaban el estudio de temas locales y temas nacionales estaban pendientes de lo que estaba pasando en la sociedad y esta juventud Don Bosco se fue dejando de lado dejando de lado hasta los días de hoy no solamente la iglesia católica sino la demás iglesia sino también toda la sociedad los clubes brillan por su por su ausencia los clubes están sin pintar con el techo destruido con los bancos vacíos y recuerdo cuando llegamos a la comunidad de la reforma desde Moca que mi madre cosió el primer uniforme de los peloteros de ese equipo de allá de la reforma y que no se tenía experiencia que los uniformes necesitaban resistir mucho aunque eran de poliéster pero mi madre solo le puso una costura y se rompieron en el primer juego deslizándose y ahí andaban ya usted sabe muchos glúteos afuera pero que sucede después se le pusieron tres costuras como iban y fue el primer uniforme y luego cuando nos fuimos a la comunidad de Guaraguao que entre todos se formó el primer club recreativo y cultural de esa comunidad en las primeras reuniones se hacían en mi casa que cosa tan interesante el primer centro de madres donde se le enseñaban costura se le enseñaba alferería se le enseñaba cerámica se le enseñaba troquelados de rosas y cosas se le enseñaban a hacer artes y ese teatro que nunca faltaba con esas obras teatrales que se hacían y hoy lamentablemente ese club no existe y hoy existen puntos de drogas entonces el espicopado los obispos en esta conferencia en esta carta llama a los jóvenes a ser la voz que clama en la sociedad que bueno que llegaron que bueno que se dieron cuenta que hacía falta que bueno que abrieron los ojos y uno de sus miembros acabó de perder su hermano en un hecho de violencia de atraco asesinado apuñaladas el arzobispo Bretón de Santiago que lamentable hecho por tantas violencias y así dijeron los estudios del PNUD así dijeron los estudios de otras instituciones nacionales internacionales que hay 500 barrios en nuestra república donde prácticamente más de 600 mil jóvenes de esta generación están perdidos que no hay forma prácticamente como recuperarlos delinquiendo sin futuro sin motivación sin deseos de luchar por progresar dignamente sin oportunidades y las autoridades bien gracias que bueno que bueno que la iglesia ya se decidió y ojalá que de la carta pase a los hechos y que desde el púlpito se hable de la corrupción que hay en este país se hable desde la delincuencia que desde el púlpito se hable de los principales males que acosan nuestra sociedad y que quitada la sotana se pongan las ropas se esgrimen los trajes de los pueblos del barrio y se llegue hasta lo más humilde y se sientan lo que ellos están padeciendo por la falta de seguridad y que se inmiscuyan con los jóvenes y que esos papeles llenos de polvo de Don Bosco vuelvan a resucitar y vuelvan nuevamente a tomarlo en cuenta para rescatar nuestra juventud entre toda la sociedad denunciando los males de su ambiente que le está pasando denunciando los cambios que hay que cambiar de conducta denunciando que hay que promover una vida social luchando contra la inseguridad para poder hacer vida social denunciando que se necesita participación para crecer económicamente que se necesitan oportunidades para crecer económicamente denunciando que no todos los políticos son malos y que la política es necesaria para desarrollar la sociedad y que los mejores hombres de nuestra sociedad participen en política y que no le dejen eso aquellos que tienen muy poco que aportar que no le dejemos eso solamente a aquellos que andan buscando sus intereses propios que hay que orientar a nuestros jóvenes en justicia en solidaridad en paz que hay que educar a nuestros jóvenes en convivencia para que mañana no tengan que ellos verse mezclados a crímenes a feminicidios que hay que denunciar la corrupción donde quiera y en cualquier ámbito donde se encuentre que hay que denunciar el narcotráfico ponerse de frente ante eso que ha destruido nuestra sociedad que hay que denunciar también el tráfico de influencia que está pasando muchos inversionistas quieren venir a nuestro país a poner fuente de empleo pero no tienen una regla clara de juego no hay un régimen de consecuencia de ley de justicia y para poder desarrollar cualquier proyecto de desarrollo tienen primero que sobornar a autoridades a políticos y todo eso hay que denunciarlo dice la carta episcopal de los obispos que hay que denunciar la destrucción de los recursos naturales porque los recursos naturales no pertenecen a todos y son de todas las generaciones y son de los que vienen y de los que vienen de los que vienen detrás de los que vienen esos recursos naturales cuánto di yo para destruir un río que justifica destruir un río cuánto se le debe a la sociedad cuando se destruye un río y los que vienen detrás no tienen ellos derecho a tener el mismo río con peces con vida con árboles cada uno de los que viene detrás también quiere encontrar un pedazo de tierra verde también quiere encontrar un pedazo de agua sana y miren cómo está Tireo ahora en Valle Nuevo lleno de heces fescales y eso lleno de gente donde se produce el 70% de las aguas que consume el pueblo denunciar cada cosa que pasa dice la carta episcopal que los obispos fueron llamados a reflexión por tantos jóvenes que mueren que delinquen que los suicidan tantos homicidios de la juventud tantos muertos en accidentes tanta violencia tanto desorden en lo sexual tantas niñas adolescentes embarazadas apatía en la misma juventud que no tiene deseo de nada que no confía en su patria que el 70% de ellos se quiere ir del país ausencia de apasionamiento por desarrollarse por progresar temor a luchar por lo que tiene que luchar y hoy necesitamos nosotros esos jóvenes porque es lo mejor que tiene la sociedad es lo mejor que le puede pasar a cualquier país tener tantos jóvenes como tenemos pero que sean jóvenes apasionados que tengan deseo de luchar de progresar y por eso saludo este proyecto de Luis Abinader la juventud por el cambio porque ahí se le está dando oportunidad para que esos talentos esos talentos que hay ahí se puedan desarrollar y por eso saludo esta carta episcopal llamando que se va a unir a la juventud que se va a unir a la sociedad los obispos y los sacerdotes y los pastores y de todas las iglesias que bueno que así sea porque ya necesitamos tocar el botón de pánico y como sociedad salir a rescatar la sociedad todavía no todo está perdido y entre todos lo podemos hacer saludo esta carta obispos dominicanos nos vamos a la pausa retornamos con más gracias gracias por permanecer con nosotros acá en De Mañana Telenor canal 10 y los que tienen la caja B-Box nos ven en el 310 nítido nítido mira el lunarcito más pequeño que tú tienes eso se ve no hay forma de ocultar los detalles en la piel y que bueno la nitidez de acuerdo a Raquel acorde a la tecnología estamos avanzando ojalá y no nos vean en muchas cosas la serie de la caña Raquel bueno y así se puso bueno todo se va para el este ni tú ni yo ni las aiglas ni el 6 se quedó en el este nos vamos para el este a jugar a jugar béisbol mañana Raquel le va a traer algunas estadísticas feliz día a todos nos vemos mañana si Dios quiere de mañana